¿Te pica la espalda, Mili? ¿Ah? ¿Te rasco? No, me voy a rascar yo sola. ¿Dónde te picas, ya? No, yo sola me rasco. Con el lafis yo me rasco. ¿Dónde te pica? Es que me pica aquí, no me alcanza. No, en serio, me pica bien peor. ¡Dale, va arriba! Ahí. ¡Ay, ya! Ya, déjame, yo me termino de rascar. Los muchachos aquí lo exhiben a uno. Mordelo, mordelo. ¡Y feliz cumpleaños! Ya, habilitada la línea 22, 16, 16. ¡No, no, no! ¡No, no! Mis pestañas. ¡Ya no saquemos llamadas ni porra! Ya, no quiero ya nada. Me las vas a pagar. Ok. San Juan y Tibuca, tenemos llamadas buenas. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Miren! Yo quiero compartírselo. ¿Por qué te pusiste rojo? ¿Por qué te pusiste rojo? Espérate. Míralo, está como tomate. Porque la cara de Alan Paul, ustedes muy... Como muy... Miren, comiendo en el mismo plato. Escúchenme. Yo creo... ¡Ay, mira! Este sí te lo acepto, mira. Para que siempre recuerde a Jatón, en todo momento, igualito al casi el color a él. Es fácil. De manera simbólica, pero acá está. La voy a poner allá al balcón. Gracias, Alan, de verdad. Gracias. No me lo esperaba. Gracias. De verdad, no me lo esperaba. Y me dice que no me podrá llorar. No me voy a llorar. ¡Ya! Me voy a estar llorando. Seguimos conmigo. ¡Adiós! 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 Miren. Gracias, Alan. Gracias por el detalle, gracias por la flores. Estabas oficialmente disculpados. Perdonado o no, porque perdón solo a Dios. Como sé que yo... Te gustan las flores, entonces, una forma de disculparme. Entonces se acepta que cometiste un error No, no, pero que tampoco, bueno, que vos lo has hecho así como Ah, ¿enseña el mensaje? Enseñalo, si querés Ahorita lo va a dar cantura Esta mujer es problemática No, no, me sea en serio Se seria, milagro Ah, vaya Se seria O sea, ¿enseña el mensaje? No, no es que yo esté exagerando, de verdad, no O sea, va a llegar el año No, no, yo tengo paz en mi corazón Yo tengo paz en mi corazón Y yo de verdad, yo te lo mencioné al aire Para contarle la experiencia a la gente Pero no, o sea, no es que me voy a meter Tanto a rollo por lo que pasó Ya pasó, incluso arreglamos las cosas allá Pero ya contándolo la gente decía La gente empezó a decir Pucha, qué barbaridad Qué ala, no sé qué, no sé cuánto Entonces gracias por el detalle Eso es todo Ahí está, miren, un arreglo floral Las flores que te gustan De los colores Gracias ¿Qué te gusta? Rosadas Amarías Rojas Me preguntan aquí que como sé que Alan me la mandó Porque la tarjeta dice Pero no les voy a decir lo que dice la tarjeta Solo les voy a decir lo que dice Eso es lo que va a decir lo que dice la tarjeta dice ¡Gracias!